Hola cronomenautas, ¿cómo están? Yo soy Dashven y el día de hoy, como ya vieron en el título de este video y en la miniatura, les traigo otro video hablando de Kira Major, que ya sé que les había prometido que el anterior era el último, pero creo que me voy a retractar un poco de eso y no voy a dejar de hablar de Kira Major hasta que sea el día del estreno. A partir del día del estreno ya no voy a decir nada, porque ahí sí ya me voy a hacer más spoilers de todo lo que va a ser la trama y eso, aquí todavía estamos en los preliminares, entonces todavía puedo hablarles un poquito sin hacer gran spoiler de nada. Y la verdad es que también es una excusa para hablar de esto porque alrededor mío casi no tengo personas que les guste mucho el senta y aquí me desahogo con ustedes y les puedo hablar de este nuevo trailer que acaban de dar a conocer en internet de Kira Major que dura creo que 3 minutos y medio en donde nos presentan a los personajes, a los villanos y algunas otras cosas interesantes de la trama. Comenzamos con que nos presentan a el Kira Major Red, muy aparte de todos los demás del equipo, porque este va a ser otro equipo en donde solamente al principio hay 4 miembros y luego al final se une el rojo como pasó en Gaoranger, como pasó en GoBusters, etc, etc. Y va a ser el aprendiz de estos 4 porque al parecer estos 4 ya tienen muchísima experiencia haciendo Kira Major y él es pues nada más un estudiante de preparatoria o digamos estudiante, no sé si de preparatoria y él se llama Yuru Atsuta, que también aparte de ser estudiante parece ser que le gusta muchísimo dibujar. Cuando se encuentra con estos 4 Kira Major ya vemos que trae el Kira Major puesto en la muñeca, entonces no se nos dice cómo lo consigue, de hecho la Pink le pregunta si él también es un Kira Major y él como que se saca de onda y no cree que ellos puedan existir o no cree que él pueda ser parte de ellos. Y lo que más molesta a las personas de este personaje es que es otro rojo que tiene una personalidad súper hiper extra mega positiva y siempre va haciendo bromas y yo entiendo que a muchos no les agrade esto, sino que quieren ver a un rojo que sea más fuerte, más serio. Pero creo que, no sé, a mí su personalidad sí me convence muchísimo, de hecho me recuerda a Haruto de Zero One y no sé por qué me agrada si a mí tampoco me gustan mucho estos rojos que son súper hiper extra mega positivos. Supongo que es más porque la personalidad del actor encaja en la personalidad de ese rojo y por eso el personaje le sale muy natural, porque a diferencia de él con Hayate y Shinose, que es el actor que interpreta a Koenryu Sawyer, la verdad es que sí es una de las piezas fundamentales por las que no me termina de conectar con la serie, porque es muy positivo pero se ve forzado. No tanto como Takaharu de Ninja, que ahí sí ya era como, ¿por qué estás haciendo esto? Y sin embargo con Yuru creo que sí estoy conectando y la verdad es que me cae bastante bien. De hecho me recuerda al caso de Alata de Goseiger, que todos decían que Goseiger era una mala serie porque todos sus personajes eran súper positivos, pero sobre todo Alata que era Gosei Red. Y cuando yo vi Goseiger a mí me encantó la personalidad de Alata, porque creo que el actor sí va muy de acuerdo a esta personalidad, así súper cheerful. Entonces a mí sí me cae bien Yuru. Y pasando al equipo de cuatro Kiramei Year, nos presenta primero a Tametomo Imisu, que es Kiramei Yellow, esto es algo muy importante porque creo que cambia la alineación del equipo como la conocemos, ya sabemos que casi siempre en los equipos va primero el rojo, luego sigue como segundo el azul o el negro en caso de que haya uno, y luego después de eso sigue el verde, luego el amarillo y luego por último tenemos a la rosa. Y aquí cambian un poquito esos roles, porque ahora nos presentan siempre como segundo a el Kiramei Yellow. Él es un poco impresionante e interesante porque según su descripción, él es el jugador número uno de los eSports, o sea que básicamente el Kiramei Yellow es un gamer. Y no sé si eSports es la traducción literal de lo que dicen en el trailer, o si le vayan a cambiar un poquito el nombre para no hacer como derechos de Copride con los eSports, pero lo interesante pues es que va a ser un gamer. Y seguimos rompiendo la regla de presentar los colores del equipo, porque después del amarillo nos presentan a la Kiramei Green, que se llama Senahayami. Sí, ya sé que el nombre se presta para muchas bromas, pero no importa. Ella va a ser, no sé si se le pueda llamar corredora, pero pues sí, básicamente participa en competencias de velocidad, porque obviamente su Kiramei Stone también le da poderes de velocidad. Y lo curioso de su descripción es que la llaman la Speedstar, que si ustedes vieron Q-Ranger sabrán que uno de los miembros de ese equipo, la Washi Pink, tiene esa misma descripción, así que me recordó muchísimo a ella. Y hablando de Q-Ranger, quiero decirles que ya les tengo preparado otro video en el que hablo sobre la posible adaptación del próximo Sentai después de Beast Morphers en el año 2021 que hará Hasbro. Y ya les hice spoiler de que voy a hablar de Q-Ranger ahí. Luego, después de la ver de esto, es algo importante, seguimos con Shiguro Oshikiri. Él va a ser el Kiramei Blue y va a ser un doble de acción. En el tráiler lo presentan vestido de samurái, y muchas personas creen que va a ser un samurái. De hecho, yo también lo pensé al principio, pero no, va a ser solamente un doble de acción en películas y series. Y por último tenemos a Sayo Oharu. Ella va a ser una doctora, o bueno, como lo dicen en el tráiler, una super docta. Y creo que su especialidad va a ser lo de ser cirujana. Entonces creo que sus poderes iban a ir más encaminados a que sean de curación y de todo para eso en el equipo. Como pueden ver, sí cambian bastante el orden de aparición de los personajes. Sobre todo me agrada que la Kiramei Green, que es mujer, esté presentada entre el Kiramei Yellow y el Kiramei Blue, que son hombres porque, como les digo, casi siempre las dos mujeres de los equipos se dejan al último. Y aquí están como que todos revueltos. Entonces eso me agrada bastante. Y otra cosa que me agrada bastante de este equipo es que no solamente van a ser magos, sino que van a tener ocupaciones reales. Y siempre me gusta ver cómo balancean tanto sus trabajos como personas normales y su trabajo como guerreros en las series. Además de que su uniforme me recuerda bastante al uniforme de Magi Ranger porque son capas de colores y básicamente son los mismos colores de Magi Ranger. Creo que es un magnífico guiño a Magi Ranger. Luego, como era obvio, nos tienen que presentar a los malvados de esta temporada que serán el Imperio de la Oscuridad o el Imperio Oscuro, Jodonheim. Nada más nos presentan a dos de sus generales. No sé si solamente vayan a ser ellos dos o si habrá más. Yo creo que sí va a haber más porque ahí se ve como que un espacio sobrante a un lado de ellos dos. El primero que nos presentan es Garza cuya descripción es el Oni Shogun Traidor. La palabra Oni en español significa demonio entonces sería como el demonio Shogun Traidor porque se supone que él era parte de la tribu de donde vienen las Kiramei Stones. Pero traicionó a su tribu y se fue del lado de los malos. No sé por qué. Por eso se llama Oni Shogun Traidor. Y una curiosidad de Garza es que su voz es dada por el mismo actor que le dio voz a Jay el Stack Buster de Go Busters. Y por otro lado tenemos a el Mago Oscuro Enmascarado que no sé si esa sea su traducción literal del Mago Oscuro Enmascarado o el Mago de la Máscara Oscura. Pero su nombre va a ser Crántula. Y como pueden ver el traje de Crántula es bastante colorido y me gusta bastante porque tiene toda la cara prácticamente cubierta y lo único que se puede ver son sus labios de humano real. Y no sé, esto me recuerda muchísimo a villanos de principios de los 2000s de los 90s y de los 80s que no usaban trajes completos sino que nada más era el traje como de cuello para abajo y de arriba nada más tenían como algunos tocados en el pelo o algunos visores o lo que sea y todo lo demás era su cuerpo real. No sé cómo veían adaptar esto a Power Rangers si es que llega a ver Kiramei aquí. Tal vez le creen una máscara completa a Crántula para que no se vea su boca o le hagan doblaje como a Bandora cuando hicieron a Rita Repulsa o pues algo no tan favorable sería que se deshicieran de este personaje para siempre y nunca lo lleguemos a ver en una adaptación de Kiramei. Luego también ya para terminar con Jodonheim vemos a los Step Soldiers o a estos soldaditos que llegan en grupo a atacar a todos los guerreros Sentai que todavía no sabemos su nombre nada más los vemos así como peleando con los Kiramei. Pero se alcanza a ver que su diseño es bastante básico. Lo único que tienen aquí en el pecho como diseño es una especie de escama se podría decir pero todo lo demás el traje es completamente liso tiene como un color verde fangoso entonces no sé me da mucha curiosidad ver de dónde salieron estos Step Soldiers porque me recuerdan mucho a los Puris por la simpleza de sus trajes y recordemos que los Puris de Mighty Morphin salían de la arcilla entonces tal vez estos salgan de no sé de algún pantano o de algo así. Luego nos muestran a este personaje que a primera vista sin leer su descripción ni su nombre ni nada yo pensaba que se parece muchísimo a Inazuman que es otro personaje de Seristo Kusatsu que creo que también fue creado por Shotaru Shinomori si me equivoco se los voy a estar poniendo aquí abajo para que sepan de quién es realmente Inazuman y me encantaría que Inazuman y este nuevo personaje tuvieran algún parentesco o alguna relación entre sus especies no creo la verdad supongo que nada más tomaron el diseño de Inazuman para crear a este nuevo personaje pero sí me encantaría ver por lo menos algún cameo de Inazuman o alguna mención alguna broma entre su parentesco entre uno y otro pero en realidad el nombre de este personaje es la princesa Mebushina que escapó del planeta Cristalia que es su planeta hogar porque fue destruido por Jodonheim ella es la única sobreviviente de este planeta que llegó a la tierra en busca de unos guardianes que pudieran utilizar el poder de las Kiramei Stone para que la defendieran porque según lo que estuve leyendo Jodonheim mandó a un asesino tras de ella no se sabe si va a ser Garza o si va a ser Crántula o si por el contrario sea otro de los generales que no hemos visto hasta ahora luego se nos presenta a este personaje que se llama Murio Hataminami lo estoy leyendo porque es un nombre bastante complicado pero me está dando mucha risa porque supongo que algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta de quién es este hombre pero pues si no se han dado cuenta se llama Picótaro y si todavía el nombre no les suena creo que les va a sonar más por su sencillo Pen Pineapple así es así es al parecer el mentor de los Kira Major va a ser el señor Picótaro el señor de la canción del Pen Pineapple no sé a quién se le ocurrió el ponerlo como mentor de los Kira Major pero gracias o sea esto es priceless ya solo por eso tengo más emoción de que empiece la serie para ver a Picótaro siendo el mentor de los Kira Major pero además de la broma de que Picótaro sea el mentor creo que también es un personaje bastante importante porque en la historia es el creador de la fundación que se llama Karat y en cuyo logo podemos ver una imagen de 5 gemas que se parecen mucho a las gemas de Kiramei Jin que va a ser el meca gigante del equipo y yo me supongo que aquí es donde van a mezclar la magia con la tecnología o sea que básicamente la organización o la fundación Karat les va a proporcionar estas cosas mecánicas para que puedan controlar mejor los poderes de las Kiramei Stone y por eso los mecas tienen forma de autos y de máquinas porque pues fueron creados por Karat para que pudieran pelear contra estos monstruos gigantes supongo que va a ir algo así de la historia entonces me gusta muchísimo que si le dieran un sentido a esta combinación de las máquinas con la magia y nada más fuera como Turbo Ranger de que tienen poderes de autos por medio de las hadas y nadie dice nada y al mismo tiempo me recuerda muchísimo a su contraparte de Kamen Rider que es Hero One en donde también los poderes son dados por la tecnología y después de esta genialidad de Picótaro viene otra genialidad más en el trailer que es la pose grupal que estarán viendo por aquí yo sé que a muchos les parecerá extraña creo que por eso va a ser muy recordada esta pose porque se sale mucho de la norma de todas las otras poses que habían hecho en otros equipos y creo que lo que más llama la atención es la pose que está haciendo el Kiramei Red porque es una pose muy femenina por decirlo de alguna manera entonces no sé tal vez cuando la adapten a Power Rangers vayan a cambiar completamente esta pose lo cual sería bastante grave por el hecho de que no sé a mí me encanta muchísimo esta pose es de mis favoritas pero pues sí entiendo que la pose del Kiramei Red no sea políticamente correcta entonces supongo que lo van a cambiar si es que llegan a adaptar Kiramei Red y luego nos presentan a las Kiramei Stones y digo nos presentan a las Kiramei Stones porque estas van a tener conciencia propia y van a poder hablar es un poco extraño verlas hablar porque básicamente las Kiramei Stones solamente son como unos cubos creados con plástico transparente de cada color y para hacer como que están hablando y como que tienen vida propia las mueven como por detrás de la cámara y eso se ve un poco extraño porque nada más tiemblan los cubos pues al menos me reconforta saber que van a tener conciencia propia por el hecho de que no hemos visto creo que mechas que tengan conciencia propia desde Go On Year y digo esto porque al parecer las Kiramei Stones van a servir como las Engine Soul justamente de Go On Year para activar los mechas no sé si vayan a ir por dentro de los mechas tal cual como las Engine Souls que se metían por dentro de los mechas o si por el contrario las Kiramei Stones se vayan a poder transformar en sí en los mechas y cada una de ellas tiene un nombre en específico por ejemplo la del Red se va a llamar Faya o Fire luego tenemos a Shovero o como le han estado traduciendo en algunas páginas Shovelo porque parece ser que es un juego de palabras entre la palabra Shovel en inglés que significa excavadora y la palabra Yellow por ser el mecha del Kiramei Yellow entonces va a ser Shovelow pero mientras se decide si sí o si no yo le voy a seguir diciendo Shovero y lo curioso de Shovero es que su voz creo que me sonó muchísimo a la voz que tiene el presentador de todas las series y que también le ha dado voz a varios de los Henshin Devices que creo que el más conocido es el de Kyori Ujer luego tenemos a Maha o Match que será el mecha de la Kiramei Green que me sorprendió muchísimo porque su voz es masculina no es femenina luego tenemos a Jeta o Jet que va a ser el mecha de el Kiramei Blue y por último tenemos a Jericho que este va a ser el mecha de la Kiramei Pink y este sí tiene voz femenina no sé si el que Match o Match tenga voz masculina tenga que ver con el hecho de que al principio el Kiramei Green iba a ser hombre y de improviso decidieron que fuera mujer o si nada más es una coincidencia y ya para terminar con el trailer también se nos presentó ya por fin la forma completa de el mecha gigante del equipo que se llamará el Kiramei Gin y que al parecer tendrá dos formas una en la que nada más son cuatro y dejan atrás a Jericho y que me recuerda muchísimo el mecha gigante de The Car Ranger y la segunda en donde ya tendrán a Jericho y se pondrá en el pecho de Kiramei Gin y sus hélices van a ir cada una a los lados la verdad es que ambas formas me gustan bastante pero pues si me tengo que decantar por una creo que me gusta más la forma con los cinco porque número uno tiene a los cinco mechas y no nada más cuatro y número dos pues las hélices le agregan como esta cosa de brillitos que se supone que es el motivo de la serie y también se revelaron ya los juguetes de los mechas y podemos ver aquí de Meijin se ve un poquito extraño porque la parte del brazo del amarillo como que el gancho se ve más cortito que del otro lado entonces se ve muy muy raro pero es uno de los mechas que a mí más me gustan por el hecho de que tienen partes que son como plástico transparente o bueno translúcido con el color de cada uno de los mechas y en algunas partes tienen también como unas estampitas que son tornasol o tienen como brillos que pues obviamente le ayudan a relucir más al mecha y no sé pero tal vez sea mi primer compra de un mecha directamente desde Japón porque la verdad es que me encanta el diseño solamente quiero esperarme a ver si tienen luces y sonidos que eso ya sería maravilloso y sobre todo que tuviera retroiluminación como lo tenía el mecha de The Car Ranger que prácticamente los mechas todos tenían una parte de plástico translúcido y el mecha del red tenía la capacidad de poner luces y cuando formabas al mecha gigante como que esas luces se transportaban a todas las piezas y entonces todas las partes tanto las piernas como los brazos y el pecho brillaban y me encantaría ver eso también en el juguete del kiramegin pero si no también así como está se ve muy buen mecha entonces sí cronautas eso fue todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado ya saben que si es así pueden darle un like también recuerden seguirme en mis redes sociales que estarán aquí abajo en la descripción suscríbanse al canal si no lo han hecho y si están suscritos por favor denle click a la campanita para que les avise cuando yo suba nuevo contenido y recuerden obviamente dejarme todas sus opiniones críticas sugerencias que les parece que Picotaro vaya a ser el mentor de los kiramegin todo eso en la parte de abajo en los comentarios yo siempre intento leer y responderles a todos yo soy Dashben y nosotros nos conectamos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!